Vamos con Erick Solheim Rocha. Erick, ¿cómo granizó en algunos municipios del área metropolitana? Adelante, buenas tardes. Gracias, Luis Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio de Telediario. Mucha precaución a los vecinos en el área metropolitana de Monterrey, porque como bien señalas, se han reportado lluvias y caída de granizo en algunos municipios del estado de Nuevo León. Lo vamos a mencionar a continuación, no sin antes también presentar algunos de los videos que a través del WhatsApp de Telediario nos han hecho llegar a la redacción de cómo están recibiendo esta lluvia, pero sobre todo la caída de granizo. Municipios como Santa Catarina, Escobedo, municipio de García, El Carmen, Salinas Victoria, entre otros, recibimos estos materiales. Presentamos, por ejemplo, en la colonia El Jaral, en el municipio de El Carmen, en donde se observa cómo cayó granizo. Esto sorprendió a muchos vecinos, sobre todo de este sector del municipio de El Carmen. También, por ejemplo, en Salinas Victoria, nos enviaron el video de la colonia Los Pilares, en donde algunos de los vecinos de pronto comenzaron a escuchar la caída de granizo y obviamente no perdieron la oportunidad de grabar con sus teléfonos celulares. Eso sí, muchas de las personas tan pronto observaron el cielo nublado y, por supuesto, la caída de granizo se resguardaron en sus viviendas. También en la colonia Buenavista, en el municipio de El Carmen, también nos hicieron llegar algunos videos, algunas imágenes en torno a esta situación. Y en Escobedo, por ejemplo, en la colonia Palmiras, colonia Alianza Real, colonia Vistas del Parque, son algunos de los videos que nos han hecho llegar a esta hora de la tarde-noche, Luis Carlos. Así que hay que tener muchísima precaución, atender las recomendaciones realizadas por las autoridades de protección civil para evitar alguna situación. Esperemos que también se necesita, por supuesto, la lluvia, pero con la caída de granizo hay que tener mucho cuidado. Algunos de los vecinos también ya protegiendo los vehículos, metiéndolos en las cocheras, algunos otros colocando en la parte de los vidrios para evitar alguna circunstancia. También presentamos, Luis Carlos, la colonia Palmiras, Escobedo, así como la colonia Paraje San José, en el municipio de García, y la colonia Valle de Lincoln, en donde también ya se observan algunos encharcamientos y sobre todo este tema de la caída de granizo, que están bastante grandes estos granizos que han caído en muchas de las viviendas, en los vehículos, en fin, hay que resguardarse. Fue, digámoslo así, un tema que duró algunos minutos y hay que esperar también la recomendación o algún comunicado por parte de las autoridades de protección civil. Nosotros nos ubicamos en el centro de Monterrey, Luis Carlos. Aquí la situación todavía bastante tranquila, sí se observa muy nublado, incluso algunos truenos a lo lejos, pero pues habrá que atender las recomendaciones. Pero también agradecer a todo el teleauditorio, que a través del WhatsApp de Telediario nos hicieron llegar todos estos videos y esperemos que no haya ninguna eventualidad más que el haberse sorprendido por esta situación, Luis Carlos. Ojalá así sea Erick Solheim Rocha, mucha precaución, como quiera, gracias y buenas tardes. Estamos atentos, muy buenas tardes.